Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez cíclido cubano versus cíclido dinosaurio, recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción, la idea original de los versus se la respeto para aquaparrot king. El primer punto es el precio, un cíclido cubano lo podemos encontrar de 100 a 300 pesos mexicanos, lo que es un aproximado de 5 a 15 dólares americanos. Por su parte un cíclido dinosaurio está en un rango de entre 200 a 500 pesos mexicanos, lo que es aproximadamente 10 a 25 dólares americanos, así que el primer punto se lo lleva el cíclido cubano. El segundo punto es el tiempo de vida y en este punto ambos peces tienen un rango de entre 10 a 20 años, así que este punto es un empate. El tercer punto son las dificultades, en este aspecto ambos peces son muy resistentes, pero el cíclido nandopsis haitiensis o bien cíclido dinosaurio es muy agresivo y no puede estar con compañeros, además de que necesita un litraje mayor. Por ese motivo es que el cíclido cubano va a ganar este punto. El cuarto punto es la impresión general del pez, en este aspecto realmente no encuentro una gran diferencia para poder darles un punto de gane a estos cíclidos ya que son muy parecidos, pero si me tendría que desviar por alguien, yo me desviaría por el cíclido dinosaurio ya que es más impresionante en mi opinión, además de que cuando buscas un cíclido buscas eso, agresividad, impresión, además de que puede generar jiva. El quinto punto es la pelea a muerte, para este enfrentamiento se encontrarán en una etapa adulta de 30 centímetros. Como se mencionó anteriormente, el cíclido dinosaurio es más agresivo que el cíclido cubano, entonces quien empezaría sería el cíclido dinosaurio. El cíclido cubano, no lo malentiendan, es un pez bastante fuerte, es muy impresionante, pero contra un cíclido dinosaurio no tendría tantas posibilidades de ganar. Entonces, ¿cómo se daría la pelea? Bueno, el cíclido cubano al ver que se acerca furiosamente el cíclido dinosaurio, se prepararía y abriría su enorme boca para tratarlo de intimidar, pero no funcionaría. El cíclido dinosaurio daría el primer golpe, mordiéndole su boca. El cíclido cubano sabría que era matar sí o sí, así que igualmente sería una pelea de resistencia, en la cual se estarían mordiendo, lastimándose bastante. Aunque lamentablemente para el cíclido cubano la pelea no duraría tanto, aproximadamente unos 30 minutos, ya que la fuerza muscular del cíclido cubano no se compara con la del cíclido dinosaurio. Y el cíclido dinosaurio probablemente en una de esas quebraría la boca del cíclido cubano, lo cual lo dejaría en grandes dificultades. El cíclido cubano quisiera retirarse de la batalla e intentaría huir. Si el cíclido dinosaurio está en un espacio grande probablemente le perdone la vida, si está en un espacio más reducido va a ir atrás de él y lo va a terminar matando. Por lo que este ganador de este punto es el cíclido dinosaurio. Con este resultado llegamos a un empate técnico de 3 a 3, así que pasemos al punto extra de compatibilidad. En este sexto punto, por obvias razones anteriormente mencionadas, el ganador sería el cíclido cubano, ya que el cíclido dinosaurio es un pez bastante agresivo, bastante impresionante. Pero precisamente no puede convivir con tantas variedades de cíclidos, ya que solamente lo tiene solo o con peces realmente fuertes. Así que el ganador de este versus con 4 puntos contra 3 es el cíclido cubano, muchas felicidades. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go, recuerda que contamos con un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Ahora sin más, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.